chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares dicho esto para el día viernes por favor repasar los ejercicios que hemos hecho en clase repasar los ejercicios y qué es lo que yo tomo la evaluación sumativa pero no todo de ahí tomo algunas preguntas y no hay problema evaluación de la evaluación sumativa que está en dónde en el texto si estamos de acuerdo chicos muy bien dicho esto por favor no se vayan a olvidar que de ahí tomo vamos a ver lo que es la multiplicación y división de números reales ponemos como título en nuestro cuadernito por favor multiplicación y división de números reales en nuestro cuadernito bien al hablar de multiplicación usted sabe que pero dice números reales no es cierto recuerden que los números reales están compuestos por los números racionales números irracionales y si es que yo tengo aquí un ejemplo digo raíz cuadrada de 2 por pi son dos números reales si se acuerdan eso cómo nos quedaría esto ordenando pi por raíz cuadrada de 2 dos números reales como no me pide en este caso el ejercicio no me dice desarrolle resuelva a ver elían por favor me atiende como aquí no me pide desarrollar yo lo puedo dejar expresado si estamos de acuerdo chicos usted verá que sabe multiplicar números enteros sabe multiplicar fracciones ahora que estamos viendo únicamente multiplicación de que de números reales en este caso números irracionales si estamos de acuerdo chicos verán que hemos hecho sumas restas hoy estamos haciendo multiplicación y división de números reales alguna pregunta perdón puede esperarse un momento por favor bien chicos tengo otro ejemplo aquí me dice 12,74 por menos 10 porque dicen por porque aquí entre el número no existe ningún símbolo con el paréntesis si es que no existe ningún símbolo que significa que multiplicación eso entonces aquí lo primero que debo multiplicar chicos los signos más por menos nos da cuánto menos y ahí multiplicamos como usted ve que estoy multiplicando por 10 ¿qué hago? recorro la coma un espacio ¿a dónde? a la derecha y ¿cuánto me quedaría? coma 4 ¿no es cierto? si estamos de acuerdo chicos no se olviden cuando usted vaya a multiplicar dos números Saúl mucho atención con esto cuando usted vaya a multiplicar dos números primero multiplicamos los signos aquí que signo tiene si es que no tiene ningún signo es positivo y aquí observe que tiene el signo negativo entonces aplico primero eso ley de signos acuérdense que ya vimos ley de signos más por menos me da menos y entonces aquí este sería el resultado si estamos de acuerdo chicos ya copiaron vamos a hacer otro ejemplo 65 medios por 0.6 para que nos resulte más fácil esta operación recuerden lo que les había mencionado ¿qué hacemos para que nos resulte más fácil la operación chicos? chicos igualamos fracciones igualamos ¿cómo igualo esto? transformar 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 a fracción a fracción eso eso es lo primero transformar a fracción igualar a fracciones perdón ahí a la señorita que me dijo igualar fracciones sería esto verán por 1 ahí igualo fracciones poniendo acá abajo 1 aquí en cambio no chicos ¿qué debo hacer? transformar a transformar a fracción eso ¿ahí estamos claros? entonces nos quedaría 65 medios por 6 décimos ¿sí o no? chicos sí ¿no es cierto? aquí estoy transformando este decimal exacto a fracción y puedo simplificar miren aquí me quedaría ¿qué? la mitad 1 la mitad ¿cuánto? 3 la quinta 1 3 la quinta 2 y entonces miren puedo resolver de esa manera ¿y cuánto me queda? 39 medios me resultó más fácil ¿sí o no? hacer de esa manera que estar multiplicando por un decimal luego dividir me traigo una pregunta ¿y de dónde ¿de dónde salió el 10? recuerden que para transformar una fracción perdón un decimal exacto a una fracción recuerden que escribo el decimal y pongo un 0 por cada decimal y antepongo el 1 a ver chicos eso se han olvidado ¿qué pasó? ¿sí estamos de acuerdo chicos? ¿sí profe? ¿sí profe? ¿sí estamos aquí? ¿estamos bien en esto? ¿no es cierto? ¿sí profe? ya vamos a hacer el otro que es una división verán que estamos viendo las operaciones a la barra profe por favor ya verán que estamos viendo las operaciones multiplicación y división vamos a hacer la división profe el que dice 65 medios esa es otra ¿no es cierto? ese es otro ejercicio ¿este de aquí? claro este es uno y este es otro gracias ya rapidito por favor ¿ya? una próxima no no Ya, profe. Ya. Profe. ¿Todos ya? Muy bien, chicas. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora nosotros hemos hecho aquí multiplicaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver una división. Recuerden ustedes que la división nos establece en este sentido, con el símbolo. Pero usted, más fácil, aquí sí igualamos fracción. Señorita, ¿sí estamos claros? Aquí igualamos fracción. Cuando es un entero. Ahí igualamos fracción. Entonces, usted, ¿cómo tiene aquí 16 tercios dividido, perdón, 16 enteros sobre 1, dividido para menos 4 tercios? Primero, ¿qué les dije que debemos hacer, chicos, cuando tenemos esto? Ley de signos. Positivo para un negativo nos da negativo. Listo. Debemos ver si puedo simplificar. Para simplificar, usted recuerde que la simplificación en la división es en forma vertical y en forma horizontal. Si estamos de acuerdo, por favor, recordar esta parte. Entonces, escuchárame. Así no puedo simplificar, así no puedo simplificar. Pero mire, 16 sí puedo simplificar con el 4. Aquí tomaría la cuarta 1, la cuarta 4. 4. Ya. Hasta ahí. Entonces, ¿qué tendría? Y ahí, ¿multiplico en qué? En X. X. Eso. Sería 12. ¿Sobre cuánto? 1. ¿Cierto? 1 por 1, 1. 1. Y esto sería igual a menos 12. Facilito, ¿sí o no, chicos? Sí, sí. Ya. Muy bien, muchachos. Van a copiar la parte del cuadrito azul. ¿De qué página procede? De la página 26. ¿Cuál cuadro dijo? El cuadrito azul, el que dice cuándo los números reales que se multiplican o dividirán. ¿Cuándo los números reales que se multiplican o dividirán o dividirán o dividirán o dividirán o dividirán o dividirán o dividirán? ¿Por qué? No sé, copiamos todo el cuadro. Sí, todo el cuadro azulito, porque ahí está explicado todo lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Ya estamos? A ver, ya les voy a hacer leer para que se den cuenta que todo lo que yo explico aquí está en el cuadro azul. ¿Ya estamos de acuerdo? Saúl, ¿ya me vas a ayudar con la lectura, Saúl? ¿Ya terminaste de copiar? No, profesor. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? ¿Ya copiaron? No, no. Rapidito, muchachos, estamos retrasándonos un poco. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Ya, profe. Ya. Muy bien. Aquí tengo dos números reales. Un número racional y un número irracional. Recuerden que cuando usted, cuando es una raíz, el número pi, el número e, son números irracionales. Recuerden eso. Los números racionales son los que podemos transformar a una fracción. No se vayan a olvidar, muchachos, de esa parte. Entonces, aquí yo tengo la multiplicación de un número real entre dos números reales, mejor dicho. ¿Qué les había mencionado yo en este caso? Saúl, atenderásme, por favor, Saúl. ¿Qué había mencionado? Que todos los números, ¿con cuántos decimales? ¿Quién se acuerda con cuántos decimales dije que vamos a trabajar? Dos. Dos decimales. Copiarán. Trabajar con dos decimales. Muy bien. Aquí tengo tres coma dos. Voy a poner el tres coma dos. Por pi. ¿Cuánto valía pi? ¿Quién se acuerda? Tres coma catorce. Tres coma catorce. Eso. Muy bien. Tres coma catorce. Verán que eso ya vimos ya. Y esto, por favor, acostúmbrese que usted, cuando le da un número irracional, de una vez redondee a la centésima. Recuerden ustedes que cuando tiene decimales, sería tres coma dos. Aquí tenemos solo décima. Pero aquí, tres coma catorce. Aquí sí estoy. Décima, centésima. Y si es que es con tres, milésima. ¿Sí estamos de acuerdo? No se olviden. Como es dos decimales, hasta la centésima. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A multiplicar esto. No necesito calculadora. Hagan aparte, chicos, la multiplicación. Entonces, ¿cuál es? El tres coma catorce. Voy a poner con el tres coma dos. ¿Sí se acuerdan cómo era la multiplicación? Chicos. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Ya, haga la multiplicación rapidito. Sí. 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 Perdón. Perdón. es es 10,048 sí ahorita ya no sí ahí no es cierto 10,048 ¿por qué? ¿cuántos decimales tengo? 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿sí? ¿estamos de acuerdo? 10,048 ¿preguntas hasta ahí chicos? ¿ya está entendido eso? sí ya, muy bien vamos a hacer el otro ejemplo raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de menos 4 por raíz cuadrada de menos 8 vamos a poner ahí si usted se acuerda si usted se acuerda aquí mire tenemos solo números enteros propiedades de los radicales cuando tengo el mismo índice estoy multiplicando raíces con el mismo índice puedo ubicar bajo el mismo índice todo ¿sí o no? ¿qué sería? 5 por 3 esto por menos 4 y esto por menos 8 no se olviden cuando tengo multiplicación de raíces con el mismo índice puedo ubicar todos los números que voy a multiplicar bajo la misma raíz no se vayan a olvidar perfecto y ese es otro ejercicio sí esto de aquí ya ese es otro ejercicio este ya lo hicimos ¿no es cierto? ya lo hicimos ¿cuánto nos dio el resultado aquí multiplicando? 10,048 eso ya hicimos ahora vamos a hacer el de acá abajo en este ejercicio recuerden ustedes cuando tienen multiplicación de raíces con el mismo índice puedo abarcar todo lo que estoy multiplicando bajo el mismo radical en este caso ¿cuál sería? raíz cuadrada porque si hago por separado chicos escucharánme bien si es que realizo por separado este sí puedo obtener la raíz este también puedo obtener la raíz pero de aquí ¿qué pasa? ¿puedo obtener la raíz de un número negativo raíz cuadrada? no entonces si es que trabajara independientemente no puedo resolver pero aquí aplico propiedades ahí sí observen si es que repito si es que trabajo independientemente no puedo resolver pero si es que si es que trabajo en forma agrupada ahí sí entonces aquí ¿qué me quedaría? primero recuerden chicos ley de signos más por más 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 por menos 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 por menos me da más miren ya se hizo positivo luego 5 por 4 20 oídame 20 por 24 ¿cuánto sería? rapidito 20 por 24 ¿cuánto? 1, 2, 3 380 480 480 la mitad a 1 y a 2 y a 0 ya la mitad a 60 60 la mitad 30 30 la mitad 15 15 la tercera 5 5 1 ¿cuál es el índice chicos? 2 2 entonces ¿debo hacer grupos de cuánto? de 2 eso entonces aquí miren sería un grupo dos grupos aquí ya no porque no se repiten solo puedo hacer grupos de los números que se repiten estos 3 debo multiplicarlos si estamos de acuerdo porque no se repiten entonces aquí ¿cuánto nos da? 30 ¿no es cierto? ¿si estamos? sí cuando ya no se repiten multiplico los números que me sobran entonces aquí ¿qué me quedaría? 2 al cuadrado 2 al cuadrado y aquí 30 listo entonces ¿este cómo quedaría? raíz cuadrada 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y esto por 30 puedo aplicar lo mismo que tengo acá ¿no es cierto? aquí tengo esto ahora lo voy a separar ¿y qué me quedaría? raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 30 miren hasta ahí entonces esta sí simplifica ¿y cuánto nos queda? 2 por 2 4 raíz cuadrada ¿de cuánto? de 30 esa sería la respuesta no voy a borrar chicos no se preocupen si estamos de acuerdo ¿hasta ahí? sí profe muy bien chicos no se preocupen listo chicos me atienden y en este tiempo que nos sobra que son apenas creo que unos 3 minutos van a copiar las propiedades que está en la página 27 ¿qué propiedades tenemos ahí chicos? a ver Luciana si me ayudas ¿qué propiedades tenemos? la clausurativa la conmutativa la asociativa el elemento neutro la distributiva y el inverso multiplicativo a ver mi pregunta ¿vimos todas esas propiedades anteriormente? sí Ariana ¿vimos esas propiedades? sí ¿no es cierto? explico así conmutativa el orden permiso profe el orden de los factores no altera el resultado la conmutativa clausurativa al multiplicar o dividir dos números nos da como resultado un tercero facilite asociativa ¿qué debemos hacer? agrupar existencia del elemento neutro ¿cuál es el elemento neutro en la multiplicación? el uno el uno muy bien el uno no el cero porque ahí se hace cero el uno y la el inverso multiplicativo ¿cuál era el inverso? si yo tengo cinco ¿cuál es el ¿cuál es el inverso de cinco? que cambiaba que cambiaba a ver el inverso si es que tengo el cinco ¿cuál sería el inverso de cinco? menos cinco no ese es cuidado el menos eh muy bien cuidado chicos dar la vuelta no es lo mismo que el opuesto no se olviden muchachos eso inverso giran ¿sí? dar la vuelta el opuesto solo cambio de signo no se olviden eso chicos por favor inverso damos la vuelta y nos quedaría en este caso un quinto o menos un quinto perdón un quinto si es que es de cinco de tres ¿cuál sería el inverso? un tercio un tercio un tercio de A ¿cuál es el inverso? un A uno sobre A no un A uno sobre A si es que tengo la X ¿cuál es el inverso de la X? uno sobre X eso uno sobre X eso chicos no se vayan a olvidar el inverso miren copien rapidito las propiedades verán que eso ya vimos muchachos por eso simplemente las hago copiar eso ya vimos con números enteros números fraccionarios ya vimos esas propiedades ahora estamos viendo con números reales profe una pregunta ¿dónde está lo que tenemos que copiar? no escucho señorita ¿dónde está lo que tenemos que copiar? en la página 27 27 propiedades de la multiplicación gracias profe eso les hago solo copiar porque ya les expliqué anteriormente ¿sí? ya vimos todo eso solo tienen que copiar chicos nada más Gracias.